Os voy a poner ahora los dientes largos porque esto por ejemplo son las cosas que durante todo el recorrido el ayuntamiento en estos platos que ha hecho una asociación de discapacitados de Guadix se va a ir entregando a todas las personas que oye que tengan hambre, que se tienen hambre durante el recorrido, pero fíjate esto de aquí se llama, vamos a preguntar cómo se llama Esta es la zaramandoña Zaramandoña Sí, que es lo típico de aquí de Ciñeda Entonces en todas las casas hoy encontraréis un plato como este ¿Y de qué está hecha? Pues mira, todos son productos naturales, o sea, de aquí de la tierra, excepto el bacalao, claro Lleva pimiento seco, tomate seco, aceitunas secas, en fin, todo natural y ya está Todo natural, exquisito todo lo que hay en la mesa, vamos a ver, uy, no encontraba yo aquí Mar, ¿te has visto la buena cara que tienen todos ahí? Tienen una cara extraordinaria Se les ve lustroso, se les ve que están a gusto, bien alimentados, calentitos Pero cómo no se va a tener buena cara con este ambiente, con esta cantidad de comida Oye, que me han dicho por aquí que hay gente que viene de dónde? De Montilla De Montilla de Córdoba ¿Y todos los años a San Sebastián? Sí, claro El de Montilla, están aquí tranquilamente tomándose algo Este hombre no se despega de la candela, ¿eh? No se levanta ¿Cómo se va a despegar de la candela? Porque hay mucha gente que emigró pero que no se pierde las fiestas de Ciñana Exactamente, como unos tíos nuestros que están en Brasil, en Sao Paulo De aquí les mandamos un saludo muy cariñoso Ya nos estarán viendo por el canal de allí de... Barcelona, Madrid, hay mucha gente también que emigró Ah, pues saludos a los que nos vemos a hacer También en Barcelona y también en familia Y desde aquí les mandamos un recuerdo Siempre en estas fechas tan señaladas de San Sebastián y San Antón Y... Para ellos, además, como ha dicho usted lo que decía antes Ese grito para que lo repitan ¡Viva San Sebastián, bendito! ¡Viva San Antón, bendito! Porque hay que decirmos de esto Que aquí está el patrón Que es San Sebastián Pero el copatrón que es San Antonio Mas Exactamente